Que viva Puerto Viejo Viva 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 Señores llegamos a Puerto Viejo y le vamos a preguntar a la gente si está de acuerdo que los heterosexuales puedan adoptar hijos o si tendrían una pareja heterosexual desde el Rock City la ciudad Rock City Puerto Viejo, Manadí vamos a ver que nos cuentan estos loquillos de la noche Yo siempre he sido que o sea, cada quien puede hacer lo que quiera pero no me parece ¿No le parece? No Es terrible porque igual se supone que los hijos deben ser creados por papá y mamá o sea, hombres y mujeres Ay, los heterosexuales sí pueden adoptar hijos Ah, bueno yo creo que todo el mundo puede querer muchas cosas puede necesitar muchas cosas pero realmente los niños necesitan un papá y una mamá es la familia o sea, no tengo nada en contra de los heteros ni de los homosexuales creo que la familia está compuesta por eso por un papá, una mamá y todos los niños merecen eso Una buena oportunidad para muchas personas ¿Por qué discriminar el sexo? ¿Está bien? No, los heterosexuales lógico pueden adoptar porque es cosa de hombres y mujeres porque todos merecemos tener hijos no importa la sexualidad que seamos ¿Adoptar hijos? ¿Todo el mundo tiene derecho a tener hijos? Malo, muy malo muy malo no, pero si las heterosexuales son hombres y mujeres ¿Able serio? Perdón los heterosexuales para mí me parece bien porque todos tenemos derechos yo opino que no porque somos heterosexuales ¿Y por qué no pueden tener hijos? ¿Por qué? ¿Por qué no? porque me gustan las mujeres la verdad que ya es una decisión de ellos cada quien por su lado eso es todo lo que tengo que decir ¿Usted se casaría con un heterosexual? no no soy heterosexual así que o sea, sí ¿Usted tendría una pareja heterosexual? no no, sí no sé la pena la verdad que no sé hay que verlo si te gustó lo que viste suscríbete a nuestro canal El Muy Señor TV te invitamos a ser parte de esta gran familia